Ya no tengo la guagua vieja, en la que íbamos a pasear También tengo cicatrices, solo nos queda esperar Y aquí no hay odio, pero de ti fue que aprendí Que cuando algo se detiene, mejor es dejarlo ir Ya no tengo tu amor, pero nadie nos puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu amor, contigo aprendí Que cuando algo no te mueve, mejor es dejarlo ir Ya no tengo tu amor, pero nadie nos puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu amor, por fin entendí Que cuando algo no te mueve, mejor es dejarlo ir Mejor así, mejor así, mejor así, mejor es dejarlo ir Que cuando algo no te mueve, mejor es dejarlo ir Solo nos llevamos lo vivido, todo siempre es desconocido Y yo sé que sabes que si fui la mejor versión de mi cuando estuve contigo Que pase lo que tenga que pasar No hay ningún secreto que encontrar Después del dolor de aquel lugar Ahora hay un espacio pa' sanar Todo cambia, todo crece, todo pasa Así parece, todo da vuelta, si me llamas, aquí estoy pa' ti Todo cambia, todo crece, todo pasa Así parece, todo da vuelta, si me llamas, aquí estoy pa' ti Ya no tengo tu amor, pero nadie nos puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu amor, contigo aprendí Que cuando algo no te mueve, mejor es dejarlo ir Ya no tengo tu amor, pero nadie nos puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu amor, por fin entendí Que cuando algo no te mueve, mejor es dejarlo ir Yo te juro que esto es como un luto, nada de esto yo me lo disfruto Mucho tiempo vimos gota a gota, como hasta lo más duro explota Solo hay un pasaje en este viaje, traigo muy liviano el equipaje Luego de un dolor que fue salvaje, puede que trabaje Y aquí fuimos algo chévere, algo de una serie Esto nos requiere, algo que nos muele No quiero esa vibra, ya no me entretiene Nadie sabe lo que tiene, lo que tiene Ya no tengo tu amor, pero nadie nos puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu amor, ya no tengo tu amor, contigo aprendí Ya no tengo la guagua vieja, en la que íbamos a pasear También tengo cicatrices, solo nos queda esperar Y aquí no hay odio Pero de ti fue que aprendí Que cuando algo se detiene, mejor es dejarlo ir Ya no tengo tu amor, pero nadie nos puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu amor, por fin entendí Ya no tengo tu amor, por fin entendí Solo nos llevamos lo vivido, todo siempre es desconocido Y yo sé que sabes que sí fui la mejor versión de mi cuando estuve contigo Y pase lo que tenga que pasar No hay ningún secreto que encontrar Después del dolor de aquel lugar Ahora hay un espacio pa' sanar Todo cambia, todo crece, todo pasa, así parece Todo da vuelta, si me llamas, aquí estoy pa' ti Todo cambia, todo crece, todo pasa, así parece Todo da vuelta, si me llamas, aquí estoy pa' ti Ya no tengo tu amor, pero nadie nos puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu amor, contigo aprendí Que cuando algo no te mueve, mejor es dejarlo ir Ya no tengo tu amor, pero nadie nos puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu amor, por fin entendí Que cuando algo no te mueve, mejor es dejarlo ir Yo te juro que esto es como un luto Nada de esto yo me lo disfruto Mucho tiempo vimos gota a gota Como hasta lo más duro explota Solo hay un pasaje en este viaje Traigo muy liviano el equipaje Luego de un dolor que fue salvaje Puede que trabaje Y aquí fuimos algo chévere Algo de una serie Esto nos requiere Algo que nos muele No quiero esa vibra Ya no me entretiene Nadie sabe lo que tiene Lo que tiene Ya no tengo tu amor, pero nadie nos puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu amor Contigo aprendí Que cuando algo no te mueve Mejor es dejarlo ir Ya no tengo tu amor, pero nadie nos puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu amor Por fin entendí Que cuando algo no te mueve Mejor es dejarlo ir Ya no tengo la guagua vieja En la que íbamos a pasear También tengo cicatrices Solo nos queda esperar Y aquí no hay odio Pero de ti fue que aprendí Que cuando algo se detiene Mejor es dejarlo ir Ya no tengo tu amor, pero nadie nos puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu amor, contigo aprendí Que cuando algo no te mueve Mejor es dejarlo ir Ya no tengo tu amor, pero nadie nos puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu amor, por fin entendí Que cuando algo no te mueve Mejor es dejarlo ir Mejor es dejarlo ir Mejor es dejarlo ir Mejor es dejarlo ir Que cuando algo no te mueve Mejor es dejarlo ir 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 Solo nos llevamos lo vivido Todo siempre es desconocido Y yo sé que sabes que sí fui La mejor versión de mí cuando estuve contigo Que pase lo que tenga que pasar No hay ningún secreto que encontrar Después del dolor de aquel lugar Ahora hay un espacio pa sanar Todo cambia, todo crece, todo pasa Así parece, todo da vuelta Y si me llamas aquí estoy pa' ti Todo cambia, todo crece, todo pasa Así parece, todo da vuelta Y si me llamas aquí estoy pa' ti Ya no tengo tu amor Pero nadie no puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu love Contigo aprendí Que cuando algo no te mueve Mejor es dejarlo ir Ya no tengo tu amor Pero nadie no puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu love Ya no tengo tu love Por fin entendí Que cuando algo no te mueve Mejor es dejarlo ir Yo te juro que esto es como un luto Nada de esto yo me lo disfruto Mucho tiempo Mucho tiempo vimos gota a gota Como hasta lo más duro explota Solo hay un pasaje en este viaje Me traigo muy liviano Me traigo muy liviano el equipaje Luego de un dolor que fue salvaje Puede que trabaje Y aquí fuimos algo chévere Algo de una serie Esto no requiere Algo que nos muele No quiero esa vibra Ya no me entretienes Nadie sabe lo que tiene Lo que tiene Lo que tiene Ya no tengo tu amor Pero nadie no puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu love Por fin entendí Contigo aprendí Que cuando algo no te mueve Mejor es dejarlo ir Ya no tengo tu amor Pero nadie no puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu love Por fin entendí Que cuando algo no te mueve Mejor es dejarlo ir Ya no tengo la guagua vieja En la que íbamos a pasear También tengo cicatrices Solo nos queda esperar Y aquí no hay hoy Pero de ti fue que aprendí Que cuando algo se detiene Mejor es dejarlo ir Ya no tengo tu amor Pero nadie no puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu love Contigo aprendí Que cuando algo no te mueve Mejor es dejarlo ir 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 Que cuando algo no te mueve Mejor es dejarlo ir Solo nos llevamos lo vivido, todo siempre es desconocido Y yo sé que sabes que sí fui la mejor versión de mí cuando estuve contigo Y pa' hacer lo que tenga que pasar, no hay ningún secreto que encontrar Después del dolor de aquel lugar, ahora hay un espacio pa' sanar Todo cambia, todo crece, todo pasa, así parece, todo da vuelta Si me llamas, aquí estoy pa' ti Todo cambia, todo crece, todo pasa, así parece, todo da vuelta Si me llamas, aquí estoy pa' ti Ya no tengo tu amor, pero nadie nos puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu love, contigo aprendí Que cuando algo no te mueve Mejor es dejarlo ir Ya no tengo tu amor, pero nadie nos puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu love Por fin entendí Que cuando algo no te mueve Mejor es dejarlo ir Yo te juro que esto es como un luto, nada de esto yo me lo disfruto Mucho tiempo vimos gota a gota, como hasta lo más duro explota Solo hay un pasaje en este viaje Traigo muy liviano el equipaje Luego de un dolor que fue salvaje Puede que trabaje Y aquí fuimos algo chévere, algo de una serie Esto no requiere, algo que nos muele No quiero esa vibra Ya no me entretiene Nadie sabe lo que tiene Lo que tiene Ya no tengo tu amor, pero nadie nos puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu love Ya no tengo tu love, ya no tengo tu love Ya no tengo tu love, ya no tengo tu amor, pero nadie nos puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu love, por fin entendí Que cuando algo no te mueve, mejor es dejarlo ir Ya no tengo la guagua vieja, en la que íbamos a pasear También tengo cicatrices, solo nos queda esperar Y aquí no hay hoy Pero de ti fue que aprendí Que cuando algo se detiene, mejor es dejarlo ir Ya no tengo tu amor, pero nadie nos puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu love, contigo aprendí Que cuando algo no te mueve, mejor es dejarlo ir Ya no tengo tu amor, pero nadie nos puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu love, por fin entendí Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Y yo sé que sabes que sí fui la mejor versión de mi cuando estuve contigo Que pase lo que tenga que pasar No hay ningún secreto que encontrar Después del dolor de aquel lugar Ahora hay un espacio pa' sanar Todo cambia, todo crece, todo pasa Así parece, todo da vuelta Si me llamas, aquí estoy pa' ti Todo cambia, todo crece, todo pasa Así parece, todo da vuelta Si me llamas, aquí estoy pa' ti Ya no tengo tu amor, pero nadie nos puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu love, contigo aprendí Que cuando el Dios no te mueve Que cuando el Dios no te mueve Mejor es dejarlo ir Ya no tengo tu amor, pero nadie nos puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu love, por fin entendí Que cuando el Dios no te mueve Mejor es dejarlo ir Yo te juro que esto es como un luto Nada de esto yo me lo disfruto Mucho tiempo vimos gota a gota Como hasta lo más duro explota Solo hay un pasaje en este viaje Traigo muy liviano el equipaje Luego de un dolor que fue salvaje Puede que trabaje Y aquí fuimos algo chévere Algo de una serie Esto no requiere Algo que nos muele No quiero esa vibra Ya no me entretiene Nadie sabe lo que tiene Lo que tiene Ya no tengo tu amor, pero nadie nos puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu love Contigo aprendí Que cuando el Dios no te mueve Mejor es dejarlo ir Ya no tengo tu amor, pero nadie nos puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu amor, ya no tengo tu amor, por fin entendí Que cuando algo no te mueve Que cuando algo no te mueve Mejor es dejarlo ir Ya no tengo tu amor, no te mueve Ya no tengo la guagua vieja En la que íbamos a pasear También tengo cicatrices Solo nos queda esperar Y aquí no hay odio Pero de ti fue que aprendí Que cuando algo se detiene Mejor es dejarlo ir Ya no tengo tu amor Pero nadie nos puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu love Contigo aprendí Que cuando algo no te mueve Mejor es dejarlo ir Ya no tengo tu amor Pero nadie nos puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu love Por fin entendí Que cuando algo no te mueve Mejor es dejarlo ir Mejor así, mejor así Mejor es dejarlo ir Que cuando algo no te mueve Mejor es dejarlo ir Mejor así, mejor así Mejor es dejarlo ir Que cuando algo no te mueve Mejor es dejarlo ir Solo nos llevamos lo vivido Todo siempre es desconocido Y yo sé que sabes que si fue la mejor versión de mi Cuando estuve contigo Cuando estuve contigo Y pase lo que tenga que pasar No hay ningún secreto que encontrar Después del dolor de aquel lugar Ahora hay un espacio para sanar Todo cambia, todo cambia, todo crece, todo pasa Todo pasa, así parece Todo da vuelta Si me llamas, aquí estoy pa' ti Todo cambia, todo crece, todo pasa, así parece Todo da vuelta Si me llamas, aquí estoy pa' ti Ya no tengo tu amor Ya no tengo tu amor Pero nadie no puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu love Contigo aprendí Que cuando algo no te mueve Mejor es dejarlo ir Ya no tengo tu amor Pero nadie no puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu love Por fin entendí Que cuando algo no te mueve Mejor es dejarlo ir Yo te juro que esto es como un luto Nada de esto yo me lo disfruto Mucho tiempo vimos gota a gota Como hasta lo más duro explota Solo hay un pasaje en este viaje Traigo muy liviano el equipaje Luego de un dolor que fue salvaje Puede que trabaje Y aquí fuimos algo chévere Algo de una serie Esto no requiere Algo que nos mueve No quiero esa vibra Ya no me entretiene Nadie sabe lo que tiene Lo que tiene Ya no tengo tu amor Pero nadie no puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu love Contigo aprendí Que cuando algo no te mueve Mejor es dejarlo ir Ya no tengo tu amor Pero nadie no puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu love Por fin entendí Que cuando algo no te mueve Mejor es dejarlo ir Mejor es dejarlo ir Ya no tengo la guagua vieja En la que íbamos a pasear En la que íbamos a pasear También tengo cicatrices Solo nos queda esperar Y aquí no hay odio Pero de ti fue que aprendí Que cuando algo se detiene Mejor es dejarlo ir Ya no tengo tu amor Pero nadie no puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu love Contigo aprendí Que cuando algo no te mueve Mejor es dejarlo ir Ya no tengo tu amor Pero nadie no puede borrar esta historia Y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria Ya no tengo tu love Bueno, por fin entendí Que cuando algo no te mueve Mejor es dejarlo ir Mejor es dejarlo ir Mejor es dejarlo ir Que cuando algo no te mueve Mejor es dejarlo ir Mejor es dejarlo ir Mejor es dejarlo ir Que cuando algo no te mueve, mejor es legal 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 No te mueve, mejor es legal